bienvenidos a la primera emisión de hispanos en catar aquí desde doja en el hotel más alto de la ciudad me encuentro aquí con el equipo completo por primera vez aquí en tierras mundialistas primero el mundial de clubes que estamos viviendo en este 2019 2020 también tendremos esta fiesta y 2022 se viene lo grande este primer ensayo presento aquí al panel diego campoy de charlas de fútbol cómo estás muy buenas miguel pues muy bien aquí con ganas de hablar de todo lo sucedido contento de estar en el sitio más alto de todo hoja y también con ganas de hablar con estos dos personajes aunque se nos asuste deportes case case deportes carlos reinoso yo no sé por qué tanta insistencia en el que estamos en el más alto porque lo tienen que recordar pero yo vengo a hablar de fútbol no de altura pero bueno ya que estamos y a mi izquierda se encuentra la estrella de este mundial de clubes no es el monterrey no es el turco no es pizarro sin duda el que se ha llevado las palmas en este mundial de clubes es mi querido zaba live con el pelo cómo estás estoy bastante excitado por todo lo que está pasando en el mundial de clubes principalmente por el tema de haber pasado ya a semifinales contra el alza un partido complicadísimo ya que se complica al final estaba el partido yo creo que bastante controlado pero la fatiga de toda esta liguilla que está pasando y el previo a la liguilla en monterrey ha sido muy sufrida son jugadores son humanos y ha costado lo visto bastante complicado pero bueno a ver qué tal llegan a liverpool qué opinan de sus primeras impresiones de catar como un destino que está próximo a convertirse si ya se está convirtiendo en el nuevo destino del fútbol mundial un país que quizá hace cuatro o cinco años nadie de nosotros ni siquiera ubicábamos en el mapa no sabíamos ni qué idioma hablaba ni dónde estaba ni en qué continente estas primeras impresiones después de haber llegado esta primera semana como lo han visto carlos este diego saba bueno pues hablando un poquito más de lo deportivo el primer día de competición que nos tocó cubrir fuimos carlos y yo al esperanza tunis al hilal que fue el primer partido que vivimos y en cuanto a la recepción de momento todo bastante bien pasabas un control tenías acceso a toda la zona del estadio donde estaban las dos aficiones mezcladas que nos llamó mucho la atención estaba todo mezclado sin ningún problema muy bien ambiente hablamos con gente túnez que se portaron muy bien con nosotros una afición súper súper ruidosa y con gente también de la lidal en menor medida y bueno de momento todo bien a mí me está dejando un poco frío que está todo como mal conectado sí que espera que no he ido todavía en el metro que han abierto pero de momento todo tenemos que ir en coche y tenemos un chofer que está un poco loco pero bueno además la ley o el esperanza túnez sí 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 dentro dentro de esta de bueno que lo cuente carlos mejor en el frente túnez y se entra al estadio no sé cómo se las han arreglado para que entrar con las bengalas para entrar con un juego pirotécnico todo ahí está pero el ambiente eso sí sensacional el partido creo que no quedó no quedó nada mal estuvo bastante bien el porteo el esperanza y tunis fue el protagonista para el equipo ya después además el al y al hizo su partido un golazo de bafetín migomis que fue increíble lo que hablan de golazo ya hablaremos del de banjón y hablando hablaremos del de banjón y pero justamente como mundial mundial de clubes como ensayo como es un ensayo hay también el tema de seguridad el tema de hablar y comunicarte con ellos ha sido muy complicado sé dando que en inglés tendría que ser el idioma universal y a veces es tan complicado de que no 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 a ver que no me está entendiendo no algo algo por ahí sé que los van a estar trabajando de que va a estar mejorando en ese sentido pero si es como lo que a mí más me salta en tema la organización de los partidos porque lo demás es lo que te imaginarías de un mundial es así de sencillo para mí tu opinión acerca de captar como el destino captar como el destino yo me he llevado una grata sorpresa obviamente muy positivamente porque me esperaba otra cultura totalmente diferente me esperaba que la gente era más seria más cerrado y en todo momento es súper majo al menos la experiencia que en estos días no sé incluso se regala a la hora de comprar algo ayer fuimos al centro al susco se llama y algo vale por ejemplo 50 50 cataríes no pues me lo rebajan a 35 automáticamente dicen 50 y para ti 35 entonces no hace falta ya ni regatear y me llegó una sorpresa increíble sí que es verdad que que es un país muy seguro yo no estaba del todo en los ciertos de si va a ser muy seguro y es muy seguro de monta hemos tenido un problema y lo que dice estaba yo creo que porque estemos aquí nos intentan tratar bien y hacen que veamos que este es un buen destino para para el mundial puntos a descarta a destacar que queda puesto catar sobre la mesa el tema de los transportes es un tema que que seguramente van a estar resolviendo está en proceso digamos de terminarse las líneas del metro otros puentes que se van a construir también previo al mundial 2022 pero el tema de los estadios me parece un tema también importante hemos visto en los últimos mundiales a lo mejor el la experiencia de brasil 2014 la más marcada donde no estuvieron a tiempo los estadios para la fiesta del mundial había comenzado ya el mundial y todavía seguían atornillando butacas ahí con ciertos detalles se comprometió doja se comprometió catar a tener todos los estadios listos no para el 2022 sino incluso para el 2020 ustedes como como están viendo la organización como están viendo la infraestructura de esta ciudad ustedes creen que sea posible que si catar llegue a estar en 2020 presentando todos los estadios y presentando una gran parte de la infraestructura mundialista no sé qué opinan ustedes yo desconozco mucho de temas de construcción honestamente pero a lo que yo veo la interpretación y cómo ya va avanzado como lo que he visto y cómo parece además que pareciera que es un país hecho para el mundial por todo el espacio que tienen y toda la gente que tienen trabajando yo me imaginaría que sí yo me imaginaría que estarán tal vez no tal vez no el 2020 no no es que todo perfecto ya para que ya inclusive lo adelantaran dos años pero el 2020 yo creo que sin problema ellos sabiendo lo importante que es para ellos todo el tema que están metiendo están metidos de lleno en el mundial y por eso digo 2020 yo creo que sin ningún problema tendría que estar todo ya para esto creo que está bastante bien para este primer ensayo y creo que el más interesante será el mundial de cruz del 2020 para ver si de que a ver tienen dos años cómo vamos en ese sentido pero ahora mismo yo yo diría que si me apuesto hay que destacar que catar es el país más rico del mundo entonces partiendo de eso ya tiene una base bastante ya a favor no en ese sentido van a poner los mejores equipos las mejores instalaciones y eso también conlleva también un coste a nivel de rapidez y de fluidez así que yo creo que catar en ese sentido ahí hay premia premia eso no que tenga a nivel económico no va a haber problema a nivel de seguridad de todo tampoco también es muy importante que la gente que está construyendo y tal no haya altercado eso también hay que destacarlo porque más de una vez sabios sustos en los estadios gente muerta y bueno pues eso también que tenerlo en cuenta llama también mucho la atención cómo está organizada la ciudad en sí doja el resto catar no lo visitamos pero ahora no estamos en el skyline en la zona alta carlos y luego y luego tenemos como una explanada muy grande de muchos kilómetros al final se levanta otro skyline que tenemos ahí atrás si la gente lo verá el estadio también o sea ahora mismo está todo como muy centrado en el tema del mundial a mí me da la sensación de que les han dado un terreno mucho dinero y han dicho oye construir una ciudad para celebrar un mundial y bueno de momento eso no hemos visitado en ningún estadio mundialista pero en las semifinales iremos y les contaremos mejor en los programas que iremos sacando estos por supuesto bueno ya hablamos un poco de la infraestructura de la ciudad primeras impresiones de catar vamos a hablar directamente del mundial de clubes los resultados que se dieron en estos primeros partidos digo desde la inauguración del mundial ahora los partidos que hubo en cuartos de final vamos a hablar ahora sí del análisis futbolístico ha habido sorpresas en este mundial de clubes ustedes como lo han visto fuera del ambiente fuera del color y todo lo que hemos platicado hablando de fútbol estrictamente sorpresas cuáles eran sus pronósticos van más o menos por ahí bueno yo creo que de momento ha ganado quien tenía que ganar sufriendo más de lo previsto en los dos casos porque en el primer partido al hilal ganó a esperanza de tunis sufriendo sí que será que dominaron pero bueno al final acabaron incluyéndose gracias a un gol de gomis la afición de esperanza de tunis muy muy ruidosa y alentando mucho el equipo y el portero también estuvo muy bien salvo de varias y luego en el partido de rayados pues ganó rayados también sufriendo un poco yo creo que han pasado los dos equipos que todo el mundo se esperaba porque en cuanto a nombres son los más fuertes que han jugado hasta ahora pero sí que es verdad que no les ha sido nada fácil tanto alza del rival de monterrey como al ideal o sea como esperanza de mí perdón plantaron bastante cara han ganado de momento los dos favoritos caballo ganador en este caso pero en el caso de monterrey yo me lo veía venir lo dije en todo momento por el simple hecho de la fatiga una vez más lo vuelvo a comentar y el alza engaña el alza te chávez hernández un equipo muy organizado que tiene carencias en la parte de atrás como también la estuvo monterrey y se dio pero bueno sí que me lo esperaba los dos partidos diferencia de un gol de diferencia simplemente y bueno por la mínima por la mínima ha sido ha sido en dos encuentros bastante disputados y yo creo que si llega a haber más minutos en el de monterrey podría haber ocurrido un desastre pero bueno toca contra el liverpool toca darlo todo soñar es obligatorio y luego ya que se gane o no pues mira si se gana bien y el tema de eso que si se pierde que se pierda con los pies en el suelo y dándolo todo dejándose hasta la última gota y luego la liguilla recordar muy bien que la liguilla se viene para monterrey también muy importante que vayan los jugadores bien la final la final de la liguilla de mx que un tema ya hablando un poco de lo futbolístico diego y yo estuvimos jugando fuera el estadio y el tema del clima es algo que también ha sido como un se podrá fuera mundial porque decían que catar es un es un desierto y de todo el año está haciendo un calor infernal no hace ese calor infernal así de la primera no hace ese calor que dices bueno no puedo estar aquí inclusive llovió inclusive hubo un tiempo que tuve bastante frío yo y nunca me había pensado esto pero si el tema jugando fútbol estuvimos cinco minutos y mira que no somos futbolistas súper atletas pero 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 sudando cinco minutos ya estamos sudando estamos empapados bueno que si ya un futbolista cómo le irá con ese tema no el tema de la humedad a lo mejor en ese tema humedad totalmente cabe cabe destacar que en estos días ha habido un clima inusual digamos en catar el calor que hay en el verano si nos comentan digo no no he estado yo aquí en verano no hemos estado nosotros el calor de verano es otra cosa muy distinta a lo que estamos viviendo ahorita se supone que en el invierno es bastante agradable como lo estamos lo estamos teniendo sin embargo los últimos dos días sobre todo ayer se soltaron lluvias que no suelen ser comunes aquí en catar nos sorprendimos a la llegada toparnos con estas calles encharcadas con estas lluvias atípicas totalmente quizá pueda ser un tema por el que hayan sentido este esta esta cierta humedad puede ser puede ser por eso que digo nos dicen que llueve más o cinco veces al año y que vengamos y nos toquen esas lluvias que suerte tuvimos esa suerte tenemos nosotros traemos la lluvia a catar sabalave y carlos estuvieron desde la concentración se puede llamar así desde el entrenamiento de los rayados de monterrey sabalave cumpliendo el sueño de aficionado y carlos ahí también sacando un buen contenido cuéntenos cómo vieron tanto las instalaciones este la dinámica de entrenamiento platíquenos un poco de la experiencia que tuvieron carlos primero yo que lo interesante aquí es como digo cómo nos trataban a los dos pero aquí el tema era con consado pero yo yo fui a ser casi deportes no aquí fue la afición total contigo fue maravilloso se portó muy bien monterrey el tema de entrenamiento fifa lo tinta y muy controlado fifa es muy estricto no quiere que nada salga a contar perdón que te interrumpa una pequeña anécdota que nos ha pasado llevábamos el el gafete de para el pasar la acreditación la acreditación llamamos la acreditación y bueno ya estamos estamos listos todo bien todo correcto ahora ya sí que no nos pueden decir nada si llevamos la acreditación como nos van a tirar no es que nos lleva el llaverillo el llavero que me importa a mí no tener el llavero no nos han dado tenemos la acreditación que más da sí sí el con el cato con el tealopuelgas no puedes pasarse en el listón nosotros bueno no entendíamos nada no entendíamos nada además que nadie hablaba inglés para dejar la gente de la fifa o quién era sí 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 porque el mismo de monterrey está que no pasaron ahora dejen los padres vienen conmigo pero en fin al final pasamos tú genial y ya hicimos el contenido y el momento clave fue cuando saba está esperando aquí en los jugadores se supone que suelo iba a ser pizarro bueno antes de eso comentar que hoy no han trabajado hemos estado viendo todo el entrenamiento hoy no han trabajado los titulares los titulares es bueno sí para ver o creo que estaba la portería entrenando no alguna vez ha pasado muy poco muy poquito pero los jugadores titulares han hecho musculación y todos los demás pues está un poquito tocando la pelota tal cual jansen le hemos visto hacer alguna carrera destacar eso ya sé que está lesionado incluso hemos llegado a decir oye jansen está en plena forma puede jugar estos cuentos y no lo hemos visto ya que ha hecho algún ejercicio de rehabilitación y eso pues nos hace ver que efectivamente no está al cien por cien como parecía pero se hace con las carreras vince en jansen en el holandés que cuidado como está en plena forma ese físico dos veces más que nosotros sí 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 tenía unas piernas me acuerdo yo y luego nada el tema que estaba comentando carlos ha llegado ya no esa zona mixta como se llame no el pasillo este donde pasan los jugadores al finalizar el entrenamiento partido se han duchado estábamos esperando yo nerviosito con emocionado sabe emocionado muy emocionado muy excitado y yo tampoco quería pues causar ningún ningún agobio no a ningún jugador ellos están a los suyos yo no quería ser ningún impedimento pero la sorpresa ha sido que me conocía muchísimos jugadores que dicen hombre estaba la es no sé qué que les encantaba y bueno pues hemos tenido una experiencia muy agradable el momento de rodolfo pizarro el momento clave que es lo que ha pasado bueno antes de nada dejo a carlos contarlo de vince jansen ahí es jugador de la premier league y empezó todo con él sí comiencen ya señal conmigo hablamos un poco yo siguiendo desde la set al mar y hasta que ya la premier league toda la trayectoria ahí siguiendo y lo importante que es para él estar en méxico que él dice que le encanta méxico es mi país prácticamente ya me siento mexicano con el poco tiempo que llevo aquí pero hoy fue maravilloso también tuve la oportunidad de toparme con gallardo y un poco de pasado con el puma sí sí otro rayado que viene pumas básicamente pero lo bueno sí cuando pasan todos los jugadores todos super agradables todos super en disposición ya con pizarro estaba un poco nervioso llegó el momento lo primero hay que destacar que pizarro ya sabía me había visto me había visto con carlos y grabando todo tanto para es por no me marca por sí claro claro estábamos grabando todo tanto para económico marcas por y para nuestras redes sociales y llegó el momento es en el que se va a acercar pizarro pero pizarro disco oye ha llegado el español no ha llegado el español así que bueno le voy a ver luego nos han comentado que ha dicho eso entonces ya el saber que ya que yo estaba allí que me está esperando ya para mí ha sido ya qué tranquilidad me conoce no va a ser un agobio para él o eso parece así que bueno en ese sentido me tranquilice llegó pizarro desde lejos ya se estaba riendo ahí mi chico que además tiene 25 años igual que yo es el 94 y tenemos muchísimas y de febrero muchísimas como el corte de pelo el tinte todo todo y cuando he visto a rodolfo pizarro pues nos hemos dado un abrazo hemos hecho ahí el pizaláis al poder dando suerte a ver si ganamos a liverpool y nada una experiencia increíble ya para cerrar después de esta gran experiencia que vivieron nuestros compañeros saba carlos ya después hablaremos más adelante en otro programa de la experiencia que tuvieron también con héctor moreno es importante vamos a tocarla mañana nos van a platicar diego nos va a platicar carlos todo lo que vivieron con héctor moreno pero para cerrar esta emisión esta primera emisión del panel de analistas de hispanos en catar vamos a hablar de lo que viene mañana se juega la primera semifinal del flamengo enfrentando flamengo contra al hilal al hilal y el 18 que va a jugar monterrey en contra de liverpool el partido esperado yo creo que por todos también por todos nosotros obviamente falta ver también la afición de brasil que va a llegar hoy está estipulado que van a llegar alrededor de 3000 aficionados más del flamengo va a ser una fiesta totalmente el día de mañana en el partido pronósticos que viene para el día de mañana específicamente con los juegos que se nos vienen bueno yo creo que lo fácil y es decir que va a ganar flamengo como decía va llegando ya la hinchada de flamengo ayer vimos muchos por el por el zucco y yo creo que se van a imponer ellos no sin sufrir porque al hilal es un equipo que contra escenas de tunis lo vimos tiene las intenciones más claras tiene jugadores muy buenos andré carrillo o me yo vinco que no juego por un problema estomacal y bueno seguro que les causa algún problema en defensa pero yo creo que flamengo no va a sufrir en exceso para ganar con el detalle que el al hilal tuvo de entrenador a george jesus eso es hace hace cosas nada la afición misma del al hilal dice ya lo conocemos conocemos qué es lo que busca conocemos ahí no tenemos miedo están súper confiados en el al y al que también uno de los clubes con mayor afición en el mundo poco se dice el al hilal y el tema bueno el liverpool contra monterrey pues también la fácil sería ese clipe pues no se hace sería decir liverpool todo lo que sea decir que liverpool lo haga ese partido sería mentir pero bueno el fútbol ha dado cosas muchísimo más increíbles y la esperanza es el último que se pierde lo único que me preocupa es lo que he dicho antes el tema del calendario y la fatiga acumulada que lleva monterrey encima al cuerpo y eso pues creo que va a pasar factura pero bueno pronóstico yo creo que va a ser caballo ganador de nuevo ojalá no y por un lado el flamengo se impondrá 3 a 0 una cosa así y es que no me quiero mojar en el partido de monterrey no pero el liverpool por dos goles ok déjame decirte una cosa estaba ya para cerrar miguel el liverpool ha venido ya aquí con su plantilla con lo más top de su plantilla pero tiene un partido un día antes de jugar aquí contra contra monterrey y juegan en inglaterra contra aston villa y son cuatro jugadores de liverpool los que vuelan directamente aquí para jugar o sea que ellos en cuanto a calendario también van van fastidiados apretados eso eso es o sea que bueno ahí igual tienen algo de provecho rayados así que nada yo lo veré desde un punto más objetivo tú estarás allá nevando a rayados a tope y bueno a ver qué tal se da entonces cerrando el pronóstico de todo el panel aquí de hispanos en catar la final liverpool flamengo vamos a ver qué es lo que sucede quisiéramos que ganara rayados obviamente por obvias razones pero vamos a ver qué es lo que pasa nos vemos en una próxima emisión aquí de hispanos en catar el día de mañana vamos a seguir platicando de las anécdotas de catar de todo lo que viene del mundial de clubes muchas gracias chicos un placer aquí estaremos hablando de lo que viene en el mundial de clubes no se pierdan la próxima emisión de hispanos en catar aquí desde el edificio más alto del mundo aunque le dé miedo a carlos nos vemos en la siguiente chau